Bienvenidos estudiantes a la asignatura de precálculo 2, el día de hoy vamos a ver el tema de la elipse. La elipse es una de las cónicas que se estudia dentro de la geometría analítica y tiene muchas aplicaciones como por ejemplo en construcciones y además en el movimiento de los planetas que tienen una trayectoria elíptica. Muy bien, pasemos a ver todo sobre la elipse. En primer lugar veamos la definición. Es el lugar geométrico de un punto P que se mueve en un plano de tal manera que la suma de sus distancias a dos puntos fijos F1 y F2 llamados focos es siempre igual a una constante 2A. ¿Qué quiere decir esto? Si tengo un punto P, fíjense acá, acá es el punto P, la distancia del punto a dos puntos llamados focos F1 y F2 es constante e igual a 2A. Entonces me dice que la distancia del punto P al foco 1 más la distancia del punto P al foco 2 es igual a una constante y todo es igual a 2A. Que esa A es el parámetro que lo vamos a ver más adelante. Entonces significa que si el punto P está, por decir, en el cuarto cuadrante, el punto P, la distancia del punto al foco 1 más la distancia del punto al foco 2 más la distancia del punto al foco 2 también será igual a una constante e igual a 2A. O sea, por donde esté ubicado el punto, la suma de las distancias del punto a ambos focos es igual a una constante e igual a 2A. Por ejemplo, si el punto P está en el segundo cuadrante, la distancia del punto al foco 1 más la distancia del punto al foco 2 es igual a una constante y todo igual a 2A. Entonces eso viene a ser la definición de la elipse. La suma de las distancias del punto a ambos focos es igual a 2A. Muy bien, veamos ahora sus elementos. En los elementos de la elipse tenemos, en primer lugar tenemos el centro. El centro está ubicado en este punto que es al medio de la elipse. A los costados tenemos los vértices, vértice 1, vértice 2. Tenemos dentro del elipse el foco 1, el foco 2, el foco 1, el foco 2. Arriba en la parte superior el punto B1, abajo el punto B2. Y dos rectas que están a la derecha e izquierda conocidas como directrices. Estas dos rectas se las conoce como directrices. Entonces una elipse tiene dos directrices. ¿Qué más? Asimismo tenemos para el estudio de la elipse algo importante que vienen a ser los parámetros. Son tres letras que me determinan distancias dentro de la elipse. En primer lugar, la distancia del centro al vértice, sea al derecho o a la izquierda, se le conoce con el parámetro A. La distancia del centro al extremo menor, sea arriba o hacia abajo, se le conoce con la letra B. Y la distancia del centro, la distancia del centro al foco, se le conoce con la distancia C. Entonces esos son los tres parámetros que se trabajan en una elipse. ¿Y cuál es la relación que guardan estos tres parámetros? Esa relación es la siguiente. Que el parámetro A al cuadrado va a ser igual al parámetro B al cuadrado más C al cuadrado. Entonces ahí tienen la relación importante entre los tres parámetros de la elipse. A, B, C. ¿Qué más? Tenemos asimismo el eje mayor. El eje mayor, el eje mayor de la elipse, el eje mayor de la elipse está comprendido del vértice 1 al vértice 2. Y esto será igual a dos veces el parámetro A. Mientras que el eje menor, el eje menor de la elipse, el eje menor de la elipse es de B1 a B2. Y esto será igual a dos veces B, la suma. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces estos son los elementos de la elipse. Además también tenemos la excentricidad para la elipse. La excentricidad para la elipse, la excentricidad, la excentricidad que identifica el tipo de cónica es de cuál se trata. La excentricidad de la elipse se nota con una letra E. ¿Cómo se halla la excentricidad de la elipse? La excentricidad de la elipse se halla dividiendo el parámetro C entre el parámetro A. Y para el caso de la elipse, la excentricidad, para la elipse, para la elipse, la excentricidad siempre tomará el valor menor a la unidad. A la unidad. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces estos son los elementos importantes de la elipse. Ahora pasemos a ver las ecuaciones de la elipse en su forma ordinaria o estándar. Las ecuaciones de la elipse en su forma ordinaria estándar. En primer lugar tenemos la ecuación de una elipse cuyo eje focal es horizontal o también llamado eje elipse horizontal. En el otro caso es una elipse vertical. Para la elipse horizontal, ustedes pueden apreciar, tenemos el vértice 1, vértice 2, foco 1, foco 2, v1 y v2. Mientras que el centro, en este caso, tiene como coordenadas h, k. Sea en la elipse horizontal o sea en la elipse vertical, las coordenadas del centro son las mismas. h, k. En cuanto a su ecuación, su ecuación para una elipse horizontal es hx menos h al cuadrado sobre a al cuadrado más y menos k al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. Donde a es mayor que b. Cuando se trata de una elipse en su forma estándar que es horizontal, cuando el número mayor está debajo de la variable x. En este caso, acá tenemos el número mayor, que está debajo de la variable x. Mientras que para una elipse vertical, como ustedes pueden apreciar ahí, las coordenadas del centro es h, k. Y la ecuación es la misma, x menos h al cuadrado sobre b al cuadrado más xy menos k al cuadrado sobre a al cuadrado igual a 1. Acá la diferencia con la elipse horizontal es que el denominador, en este caso, el denominador que está debajo de y, va a ser ahora el número mayor. El denominador que está debajo de y es el número mayor. Consideren que siempre el parámetro a es mayor que el parámetro b. Por ejemplo, si tuviera un ejemplo, para darles en esta parte de acá, ejemplo, sería, por ejemplo, la ecuación de una elipse que es x menos 3 al cuadrado sobre a es mayor, será 3 al cuadrado más y menos 1 al cuadrado sobre b al cuadrado, como a es mayor, b es menor, acá será 2 al cuadrado igual a qué, igual a 1. Para este caso, se trata de una elipse horizontal. Mientras que en el otro caso, para una elipse vertical, la ecuación será de este tipo, x menos 3, por decir, al cuadrado, sobre, ahora b es menor, el número menor está debajo de x. Entonces, acá estará 2 al cuadrado más y menos 1 al cuadrado, el número mayor está debajo de y, acá estará 3 al cuadrado igual a 1. Esto se trata de una elipse vertical. Muy bien, entonces, tienen que saber diferenciar cuándo es una elipse horizontal o vertical. Acá, el número mayor está debajo de x, mientras que en el otro caso el número mayor está debajo de y. Muy bien, identificando y diferenciando esto, una vez que tenemos las ecuaciones, podemos determinar, en función a las distancias, que las coordenadas del vértice para una elipse horizontal es h, más, menos, c, coma, k. Las coordenadas del foco, para una elipse horizontal es h, más, menos, c, coma, k. Ya conocemos que es h, k, a, c. Extremos del eje menor, extremos del eje menor, extremos del eje menor, extremos del eje menor, extremos del eje menor. Tenemos b, que viene a ser h, coma, k, más, menos, b. Y la directriz, y la directriz. La directriz, que en este caso son dos, su ecuación es x, es igual a h, más, menos, a cuadrado, sobre c. Teniendo los valores de h, de k, de a, de b, de c, podemos hallar todos los elementos del elipse. Para el caso de una elipse vertical, para el caso de una elipse vertical, tenemos el vértice. El vértice en una elipse vertical es h, k, más, menos, a. ¿Por qué es más, menos? Porque hay dos vértices. El foco, el foco es h, coma, k, más, menos, c. Extremos del eje menor, extremos, extremos del eje menor, extremos del eje menor. Extremos del eje menor tenemos b, que viene a ser h, más, menos, b, coma, k. Directriz, la directriz, la ecuación de la directriz, que puede ser de arriba o el de abajo, tiene como ecuación y igual a k, más, menos, a, cuadrado, sobre c. Entonces recuerden, estimados estudiantes, teniendo la ecuación, diferenciando entre elipse horizontal, elipse vertical, hallando h, k, los parámetros a, b, c, podemos hallar todos sus elementos de la elipse. Muy bien, señores estudiantes, hasta acá llegamos en este tema de la parte introductoria, que hemos visto sus ecuaciones, la definición, y han podido comprender cuál es la diferencia fundamental, tanto en una elipse horizontal y vertical. Entonces será hasta otra nueva oportunidad. Muchas gracias. 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 Gracias.